En los últimos años, el gas natural ha sido reconocido a nivel mundial como una energía con gran potencial de desarrollo y masificación debido a su abundancia, comodidad y seguridad, además de su bajo costo de extracción, transporte, distribución y el bajo nivel de emisiones que genera. En el caso de Chile, se consumen cerca de 2.300 millones de metros cúbicos de gas natural al año, principalmente en generación eléctrica, uso industrial, domiciliario y vehicular. El gas natural vehicular se ha desarrollado con resultados satisfactorios en algunas regiones del país, constituyendo una alternativa innovadora, más sustentable y de menor costo para nutrir al sector del transporte. Actualmente en Chile, existen vehículos convertidos a gas natural, circulando por las calles de Santiago y Punta Arenas. Un positivo impacto que ya es realidad también para el norte de Chile. Tocopilla es hoy en día protagonista de un innovador plan piloto impulsado por ECL, la principal generadora eléctrica del norte grande, que en conjunto con DistriNor ha implementado la iniciativa denominada GNE en la ciudad, para posteriormente extenderse a otras localidades del norte grande. El mecanismo es sencillo. Actualmente contamos con una red de gasoducto a lo largo de la región de Antofagasta, además de redes de distribución de gas natural ubicadas cerca de las zonas urbanas. El gas natural, proveniente desde el terminal de GNL, ubicado en Mejillones, abastece a estas redes, permitiendo así la cadena de distribución de forma continua hasta los clientes finales. Para el desarrollo de este plan piloto, contamos con un surtidor para el suministro de gas natural vehicular. Así, el gas proveniente desde Mejillones es transferido a través del gasoducto, los sistemas de regulación y compresión del combustible, hasta la carga de vehículos en los surtidores ubicados en la estación de servicios de GNE, los cuales cuentan con altos estándares de seguridad. En una primera etapa, ECL dispone de 21 camionetas con sistema B-Fuel, es decir, que puede utilizar gas natural o gasolina. Gracias a este mecanismo, los vehículos no pierden su condición original y pueden usar la benzina tradicional como combustible si así se desea. Actualmente un grupo de taxis y colectivos de Tocopilla es pionero en la conversión al sistema B-Fuel, plan que se pretende hacer extensivo a otras localidades. Innovar hoy para el futuro de Chile es la premisa. La utilización de gas natural en vehículos será un aporte en el desarrollo de energías más limpias que colaboran en la disminución de emisiones al medio ambiente. Todo esto como producto de una mirada adelante en busca de soluciones capaces de agregar valor a la calidad de vida de los ciudadanos y generar mejoras sustanciales en el cuidado del medio ambiente. Hoy es Tocopilla. Mañana será el norte grande. La apuesta es que en los próximos años, todos los chilenos tengan acceso a esta esencial energía. GNE. Gas natural. Esencial. GNE. Gas natural. Esencial. GNE. Gas natural. Esencial. GNE.